Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el concepto de chapa y vamos a hacer esta pieza de un becano que la condición, al igual que el en vídeo anterior, es una perforación de 4 milímetros con separación entre centros de 12. Entonces, esto hay que pensar que es una chapa extendida y después se va a plegar con un punzón. Entonces, vamos a marcar el origen, me voy a ir a chapa, después vamos a crear en este plano la circunferencia con la letra C, entonces ahí colocamos 4. Lo acercamos acá y tenemos que crear, obviamente, la cantidad de perforaciones que tenemos acá, que son 5, acá en esta figura hay 5 perforaciones, entonces vamos a crear con un patrón rectangular, estiramos, aquí tiene que estar espaciado, aquí colocamos 12 porque la distancia entre centros y colocamos 5, entonces ahí estaría listo. Ahora, tenemos que hacer el exterior, letra C, marcamos el centro y colocamos aquí 12, ok? Letra C, marcamos acá 12. Ahora, vamos a unir esta circunferencia, letra L, entonces nos acercamos ahí al cuadrante y nuevamente letra L, acá. Ahí se puede ver que está unida porque si yo al pasar el puntero, se fijan en el cursor, se ve todo, se cambia color. Terminamos el boceto y ahora tenemos que darle una altura, no es necesario apretar la tecla T para ir por tantas cosas, lo podrían hacer si fuese el caso, pero acá para darle espesor no es extruir, sino es crear una pestaña y en el video anterior expliqué cómo se configura la regla de la chapa que está ahí. Entonces, pestaña, marcamos acá, ahí y acá, y ahí tendríamos nuestra placa, no es cierto, de un milímetro espesor, diámetro 4, separación entre centros 12 milímetros. Entonces, ahora, lo primero que vamos a hacer es crear este prensado que está ahí, entonces vamos a crear un dibujo, nos vamos a acercar, letra L, voy a marcar el centro de esa perforación con esto para encontrar la mitad, no es cierto, ahí está la mitad y yo tiro una línea. Ahora, otra L, entonces esta línea la voy a transformar en eje, entonces vamos a copiar esta línea al otro lado, entonces con simetría, marcamos línea y automáticamente se marca el espejo. Entonces, ahora que tengo estas primeras marcas, vamos a terminar el boceto y los vamos a ir a plegar, entonces selecciono toda la superficie de esta placa, un signo más, plegamos aquí, otro signo más y plegamos acá y ahí estaría la primera parte. Ahora se pueden ver que hayan estos croquis marcados, no es cierto, esto ustedes lo pueden suprimir si quisiesen. Ahora tenemos que hacer la distancia que está ahí, entonces creo un boceto en esta pestaña, lo acercamos, letra L, volvemos a hacer lo mismo, L nuevamente y marco ahí y termino el boceto. Tengo que hacer lo mismo acá, pero en esta oportunidad voy a ver si funciona. Vamos a apretar crear boceto sobre esta cara y vamos a apretar la letra P de proyectar y vamos a calcar esa línea de marque. Entonces ahí esta línea, aceptar, terminamos el boceto. Tenemos dos líneas, vamos a aplicar nuevamente esta cara, signo más, ahí. Claramente tiene que ir para el otro lado, entonces modifican acá, tendría que ser menos 90. Vamos a ver si lo podemos hacer inmediatamente este, a ver, no lo está aceptando, vamos a hacerlo por parte. Entonces pliegue, ahí, si fijan están para el otro lado, entonces tienen que ser opuesto y ahí colocan menos 90, aceptar. Entonces lo pueden ver, ahí se me escapó, vamos a colocar acá, ajustar, ahí estaría. Entonces lo primero que hay que verificar, en este caso, que la isométrica sea la correcta, en este caso sí. Que la vista superior sea la superior, que la frontal sea la frontal, ¿cierto? Ahí estaría, entonces estos bocetos que están ahí, que pueden molestar, ¿no es cierto? Se pueden mover. En este caso, la pieza estaría terminada. Si yo quiero ver cómo está desplegada, me voy a modificar, desplegar. Yo marco esta alternativa, porque solo marcando una cara, se puede ver el despliegue, ¿no es cierto? De las caras. Vamos a replegar. Y ahora vamos a crear un patrón de plano. Entonces selecciono esa cara, aceptar. Ahí se crea el patrón, donde uno va a doblar. Entonces esto después ustedes lo exportan como DQF. Bueno, eso sería todo por ahora. Vamos a terminar este patrón, para que volvamos. Ahí está el desarrollo, ahí lo activan, ¿no es cierto? Y después vuelven acá. Entonces esta es una pieza, una pieza de mecano bastante sencilla. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!